Hola, hola, ¿qué tal? Hello, mi nombre es Carla Pantoja, la voz romántica de Radio Santo Tomás. Esta es una recomendación musical de Grupo Enredo, originarios de nuestro bello Santo Tomás. Este trío nos trae música romántica, baladas, boleros y un poco de sabor. Quienes ya tienen su material discográfico y hoy lo presentan en la radio favorita, Radio por Internet, por supuesto, la mejor Radio Santo Tomás. Apoyando los nuevos y notan nuevos talentos, mandando un cordial saludo para el trío musical, conformado por Dulce en la voz, Israel en la guitarra y Rodrigo en los teclados. Que hoy sea el mejor día de tu vida. Abrazos y mil bendiciones. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera, dile que no vivo de tanto parecer, dile que a mi lado debiera volver. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. Ay, lunita redondita que la espuma de tu luz bañe en mis noches, ay, lunita redondita que la espuma de tu luz bañe en mis noches. Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú, llorar de amor. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. Ay, lunita redondita que la espuma de tu luz bañe en mis noches, ay, lunita redondita que la espuma de tu luz bañe en mis noches. Llorar de amor, luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. Dile que se apiade de mi corazón, dile que se apiade de mi corazón. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y 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 tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y 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 nadie más que tú. Ojos negros, ojos negros, ojos negros, ojos negros, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y 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 solamente tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Radio Santo Tomás, la mejor estación de radio por internet. Y qué hiciste del amor que me juraste, y qué has hecho de los besos que te di, Y qué excusa puedes darme si faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mí. Y qué ingrato es el destino que me lleve, y qué absurda es la razón de mi pasión. Y qué necio es este amor que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición. Y pensar en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma, y hoy me matas de tristeza tu actitud. Y a qué debo, dime entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió. Y si dices la verdad, yo te perdono, y te llamo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. Y a qué debo, dime entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió. Y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Radio Santo Tomás, la mejor estación de radio por internet. Que has dejado de amarme, y no sientes besarme, yo lo comprendo. Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo. Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina. Y no tengo derecho, de engrillarte a mi lecho, aunque sangre me herida. Haces bien en marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo. Se me dice en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo. Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches, tu piel, tu voz. Y latiendo pregunten, por qué razón, tú de mí te alejaste. Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte, con otro amor. Que te dio lo que ya, ya no te diera yo. Que fallé como amante. Que has dejado de amarme, y no sientes dejarme, yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo. Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches, tu piel, tu voz. Y latiendo pregunten, por qué razón, tu de mí te alejaste. Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte, con otro amor. Que te dio lo que ya, ya no te diera yo. Que fallé, que fallé como amante. Radio Santo Tomás, la mejor estación de radio por internet. La que sí te escucha y nunca te olvida. Siempre con las mejores complacencias.